Estamos en la pobreza aquí en Union City, ¿por qué? Porque está más habitado. Clara Calleca es uno de los 66,455 habitantes de esta ciudad del condado de Hudson, que hace parte de la lista de las 11 ciudades más pobres del estado, que se repartirán 139 millones de dólares en fondos estatales, medida firmada anoche por el gobernador. Yo espero una mejoría en las escuelas, más que nada, porque muchos fondos les han quitado. Situación que sigue afectando a miembros de esta comunidad, como Juan Calleca, que lleva esperando la ayuda desde junio, cuando el presupuesto fue aprobado en medio de la atención de la mayoría demócrata y el líder estatal, Chris Christie. Danos mucho trabajo, señorita. Entonces, ya en la pobreza lo ve uno de las... Ya compran uno menos de lo que uno compra demasiado más. Teníamos más dinerito porque había más trabajo, ahora ya no hay. Entonces, yo creo que sí nos van a ayudar. Union City, Asbury Park, Chels Hertz, Harrison, Longside, Morris River y Prospect Park se repartirán 34.6 millones de dólares, mientras Camden recibirá 61.4, Trenton y Patterson, 21 millones cada una. Es positivo porque ayudaría muchísimo al avance de obras benéficas para aquí, para la ciudad, siempre y cuando no se disponga por otra cosa que no sea para eso. Preocupación que comparte Clara y la misma oficina del gobernador que adjuntó 1.49 millones de dólares para crear una junta de supervisión mandatoria del gasto de estos fondos. Fondos que beneficiarían considerablemente a la población hispana que, de acuerdo al último censo, conforman el 84.7% de los residentes en esta ciudad. Desde Union City, Celia Mendoza, News 12, New Jersey en Español.